Problema 96. Me dicen que de menos infinito a 1 es el conjunto de solución. Ese conjunto de solución entonces nos está diciendo que la variable va a terminar siendo menor o igual que 1, ¿no? ¿Eres todo? Claro, de menos infinito a 1, x menor o igual que 1. La inocuación planteada puede operar, ¿no? Pues tienes que operar todo lo que me digan ahí, como tú consideres necesario, ¿no? Y simplemente me va a quedar aquí, luego de cancelar x al cuadrado más al cuadrado en ambos miembros, esto, ¿no? Que 4x más 2x mayor o igual que menos 2 a menos 2. Bueno, simplemente saco mi mitad todo, ¿no? Dividido entre 2 a todo, me queda lo de abajo. Y luego factorizando x me queda esto, 2 a más 1 por x mayor o igual que menos a más 1. Ahora, si 2 a más 1 es positivo, al dividir entre 2 a más 1, el sentido de la desigualdad se mantiene, como acá. Pero si 2 a más 1, el factor 2 a más 1 que está acá, fuese negativo, simplemente, ¿qué pasaría? Pasaría que el sentido de la desigualdad cambiaría al dividir entre 2 a más 1. Ya, ahora, el primer caso no tiene sentido, porque tenía que quedarme x menor o igual que algo, ¿no? Porque el conjunto de solución era x menor o igual que 1. Entonces, esto de aquí no es lo correcto. Entonces, lo correcto se va a ir por este lado. Entonces, 2 a más 1 seguramente es negativo. Eso hará que x sea menor o igual que menos... El negativo de a más 1 entre 2 a más 1. Luego, para que tenga sentido y el conjunto de solución sea x menor o igual que 1, esto de acá tendría que ser igual a 1, ¿no? El negativo de a más 1 entre 2 a más 1 tiene que ser igual a 1, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, de ahí igualando me queda justamente y directamente, ¿no? Que 3 a más 2 es igual a 0. Eso es lo que me piden, ¿no? 3 a más 2 igual a 0.